Mi nombre es Pablo Molano, hago parte del equipo de Parly. Parly es un asistente virtual que ofrece un modelo de entrenamiento basado en inteligencia artificial muy diferente, único en el mercado, con un componente de inteligencia artificial que nos permite también entender todo lo que está ocurriendo en el interior de Parly, en la atención por los diferentes canales. Desde el programa hemos recibido diferentes entrenamientos, de hecho hemos tenido que vincular a todos nuestros equipos, equipo administrativo, equipo comercial, equipo operativo, entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora para todo el equipo Parly. Nuestras expectativas cuando decidimos un enfoque a México son realmente crecer, ya tenemos un primer asistente en México con un emprendimiento hace dos años y lo que buscamos ahora es masificar, entendiendo antes de esa masificación lo que significa llegar a un nuevo mercado, a un mercado tan grande como el de México y brindar una experiencia que para ellos sea diferente como lo hemos vivido aquí en Colombia.